Bueno, era una vez una partida que acaba de comenzar y vienen muchos malos, y como vienen muchos malos pues hay que luchar Oroga pinchada Pero no tengo munición para petar ya el todo, tío ¿Quién es el botiquín? ¡Miren allí! ¡Un médico! ¡No! ¿Que me ha matado el tanque? ¡Carlos! ¡Revíveme, Carlos! ¡Veca grande, Carlos! ¡Veca grande! ¡Atención! ¡Un botiquín, tenga! ¡Muchísimas gracias! ¡Nos flanquean por la izquierda por detrás! ¡Qué majos! ¡Uy, va! Pues si mi equipo no se entera... ¡Uy, aquí hay un problema porque hay tanques! Voy a intentar ayudar a este con mis tres granadas de fusil, tristes ¡Hijo de puta! Este ha tirado una granada y me la ha quitado Pero, tío, si no se ve, ¿quién está disparando de ahí? ¿Ya no se ve nada? Bueno, pues mantengamos la posición Hasta que sepamos un poco lo que está pasando ahí, ¿sí? Bueno, mozos, no podéis avanzar ahí Hay un tío disparando y no le vemos Lo que sí podemos hacer es cubrir al equipo Vale, el tanque ha liado ¡Puta madre! ¡Avancemos! ¡Ahora sí! ¡Humos! ¡Granada de gas! ¡Hostia, otro tanque! ¡No! ¡Está buen la puta madre! ¡Y se le ha caído un avión! Me encantaba el film Cosas más locas pasan aquí La puta, tío ¡Gaseadlos! ¡Tío, la peña granada! ¡Tú más buena! Hay que limpiar a los de la izquierda Mira, mi gas ha cargado dos Hay que limpiar a los de la izquierda Esa es total ¡Bien esto, chaval! ¡Bien! ¡Mierda! No tengo para vivir ¡Mierda! 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 ¡ ¡Use el botiquín! ¡Ametallador! ¡Dense prisa! ¡Hostia, tanque! ¡Hostias! ¡Hostias, qué buena le ha hecho el tanque! Que tú, no lo he visto venir, ¿eh? No lo he visto venir, ¿eh? Y el resto... Mientras hemos limpiado el flanco izquierdo, el resto del equipo no ha valido para pusear. ¡Joder! ¡Un botiquín parado! ¡Estamos perdiendo el objetivo E! ¡Un botiquín parado! Tío, están flanqueando a mi equipo por todos los lados, tío. Lo que vendría bien, un bombardero, tío. Un bombardero pesado, meto aquí una descarga, mato a 10 y todo mi equipo avanza. O sea, tal cual. Tal cual. Si lo hubiera. Y es que no lo hay. Lo malo es que tenemos un caza. Pero con un bombardero pesado, solucionaba yo este atasco y este problema. Remontaba mi equipo, ¿eh? Solo con un bombardero pesado. ¡No, no, 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 no! ¡Tome! ¡Un botiquín! ¡Ese caballo que no he parado de ir a ese enemigo seguro! ¡Came en la puta! Eso es lo que me preocupaba. Pero bueno, lo han matado. ¡Estamos perdiendo el objetivo E.K.O.! ¡Un bombardero, por favor! Joder, ha salido otro y no ha cogido bombardero, tío. Pero te va a salir fuera del mapa. Ha saltado mal, socio. Salta mal. Y yo aunque salte aquí ahora... No hay hueco. No hay hueco para hacer spawn y hacer lo que... La idea era buena, chaval. La idea era buena. Mal ejecutada, pero tenías muy buena idea. Ahí va, Pontequín. ¡Bontequín, ahí va! 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 ¡Me tiene que salir este! Quería coger el cañón antitaque de ellos. Reventarlo por detrás. Un bombardero lo que hace falta aquí. Un bombardero, tío. Esto es lo que hace falta, hostia. Vamos por la mitad y el enemigo lleva ventaja. ¡Qué hoja altura! ¡Qué hoja altura! ¡Bontequín, ahí va! ¡Bontequín, ahí va! ¡Bontequín, ahí va! ¡Bontequín, ahí va! Ahora me cago en su puta madre y en su base, además. Ni más ni menos que en su base, tú. Me cago en su puta madre. ¡Miren allí! ¡Es un explorador! ¡Granada! ¡Cuidado! ¡Miren! ¡Hemos perdido el objetivo bravo! ¡Tenemos un tren blindado en camino! ¡Hasta la próxima! No llego Quería que iba a llegar corriendo el tren No voy a llegar Me ha culpa Quería que desde aquí Con el caballo sí Hubiera llegado Y te puedes subir Pero No Al haberme suicidado La penalización Pillo a otro tío Hemos perdido El objetivo Foxtrot Han tomado el objetivo Vamos a recuperarlo Me llamo Me llamo enemigo Avistado Me llamo en todo tío Joder Encima está saliendo niebla ¿El tanque a dónde va? ¿El tanque a dónde va? Vale, genial Tío, ¿qué hacen dos francotiradores mirando un puto tanque? Tío ¿Qué hacen dos francotiradores mirando un tanque? Hemos tomado el objetivo Charlie La madre del cordero Tío, qué mala suerte tengo Macho Joder, qué pesan los francotiradores De verdad Voy a matar a los delante Y ahora voy a por ellos Potrikin, úsalo Estamos perdiendo el objetivo Mecánico avistado Por allí un explorador enemigo Maldita sea Bueno, si quieren ir cuerpo a cuerpo Yo puedo jugar cuerpo a cuerpo aquí No, no tengo ningún inconveniente El cuerpo a cuerpo también se me da bien A terminar de capturar esto Y así los echamos de aquí de una puta vez Y así los echamos de aquí 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 Joder, tío, mucha gente, tío ¿Todo el equipo enemigo está saliendo aquí o qué? No, no hay más sitios Todo el equipo enemigo está viniendo aquí, tío Lo que es bueno No es bueno ni malo Pero puede ser muy bueno Si se concentra en el Delta Solo hay que bombardear Delta Y meterle ahí todo lo que se puede y más, tío Que nos quitan Foxtrot, no me jodas Una, dos, tres, cuatro, cinco bombas Vuelve a la zona de combate Hemos tomado el objetivo Delta ¡Ese soldado! ¡Ese enemigo! ¿Lo han visto? ¡Una de los suyos! Vale, ahora tenemos la iniciativa Ahora sí Me voy a cagar en su puta madre No te puedo creer No te puedo creer que cojan el antiario de nuestra puta base para derribarme ¡El de nuestra base! No hay otro, no El de nuestra base El único objetivo que no hay que perder bajo ningún concepto Nuestra base Pues mira, desde nuestra base se carga nuestro antiario Porque mi equipo está lleno de inútiles Me cago en la puta Ahora que podemos dar la vuelta a esto Nos están cogiendo por detrás Me cago en su puta madre, tío Banda de inútiles Y nadie va a defender y a recuperar la puta base ¡Más de prisa! ¡Vale! ¡Adelante! ¡Vacilando, tío! ¡Granada en el aire! ¡Mulición justo aquí! ¡Me ha matado con un tiro ese! ¡Hemos perdido el objetivo, Charlie! ¡Claro que perdemos todo! ¡Hemos perdido el objetivo, Eko! El tren se retira Perdemos Foxtrot Perdemos el bombardero ¿Qué queréis que haga yo ya? ¿Qué hacemos? ¿Jugamos al tontacalipsis now? ¡Necesito ayuda! ¡Almapocalipsis now, pero con tontos! ¡El tontapocalipsis! ¡Venga, un botiquín! Estamos perdiendo el objetivo de... ¡Un botiquín! ¡Venga! ¡A ver, a ver! Nada, nada Vienen a saco Hay que ir con fusil de asalto Que vienen a tope Joder, y ahora Lo malo de llevar este Es que no tengas que curar esto Joder, tío Es que no puedo llevarlo todo, tío No puedo llevar Dejar más largas, tío Una corta El antiaéreo El antitanque Y todo No puedo llevarlo yo todo, tío Con lo que había costado Recuperar el medio, tío Lo habíamos recuperado Y ya lo hemos perdido, tío Bueno, y encima Los francotiradores Es que aquí encima Te enfrentas a la gente Ya los francotiradores Del otro lado Encima me suicido Porque no pasa la dinamita Pero el agujero de la tela Esa, tío Vuelta a empezar Esta partida Está perdida Por nada, tío Porque el equipo No ha sabido No ha sido capaz De aguantar, tío Un truco adrede Ni un triste segundo, tío Es una puta pena, tío Lo que es Digo, no ha sido capaz Digo, no ha sido capaz De aguantar, tío De aguantar, tío La guerra Tío 35-4 Con 146 de ping con el tanque Un tipo 21-14 también con tanque Con 149 de ping Confechoso cuanto menos Sospechoso cuanto menos A mi la gente que tiene mucho ping Y mata tanto O una de dos Mi equipo es muy malo Que puede ser Puede ser que mi equipo sea muy malo O con tanto ping En Battlefield Para que os hagáis una idea Estos pins son muy altos Muy altos No tiene nada que ver Battlefield 1 Que es del 2016 Con los juegos actuales Eso es mucho La diferencia Es que tu disparas Y la bala llega más tarde O sea No ves bien A los enemigos Vas con delay Y matar tanto es O tienen que ser malos De cojones Los de mi equipo Que es lo más probable Porque vaya No paran de tocarme equipos malos